Bueno guachas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando a la raja, el día de hoy les traigo un nuevo video y todo después de un tiempecito de que me dan dúbles apreciendo, pero es que entré a clases y bueno, las weas que entré a clases, por eso me van a ver un poco pelón así a los vocalistas de Radiohead, pero bueno, el día de hoy les voy a hablarles de los hipsters, que son los hipsters, son los weas que rechazan todas las modas, o sea yo. Como bien dije, los hipsters son los tipos que rechazan todas las modas existentes, o sea, tratan de escuchar las weas desconocidas, y putas se creen superior por eso, son algo más o menos así. No, a mí me gusta la Billie Eilish, yo le voy a destacar por Billie Eilish, así. Billie Eilish, como se nota que estás metido en la esta de la comercialización, para que sepas yo escucho bandas más desconocidas, o sea, indies, o sea que tú no conoces porque claro, como tú vives pegado a la comercialización, yo soy superior a ti, por el hecho que yo escucho bandas como, no sé, a ver, Storm Temple Pilots, la cual hoy en día no es tan escuchada, su máximo de visitada es de mil, y puta, yo soy una persona importantemente más abierta del mente que tú, no estoy sometido a la guerra de la comercialización. Bueno, cállate un rato. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! A ver, los hipsters en sí son una cultura, sé que me van a llevar a dislike los hipsters diciendo ¡Ay, es que yo no soy así! ¡Ay, es que yo no soy así! ¡Ay, es que yo no soy así! ¡Me vale pico! Es un video para hacer reír, para sacar esta, informar, o sea, está basado en estereotipos, ¿vale? Hipster se reúnen en la, no sé, en una placita a tomar cafecito, algo más o menos así. ¡Ay, o sea! Era un tipo, no sé, que escuchaba un artista que tenía 3 millones de suscriptores, bueno, no sé, nada es como nosotros, o sea, yo el otro día conocí una banda con un suscriptor y... puta, bueno, increíble. Ay, eso no es nada, pues yo conocí a un artista que todavía no nace, po. ¿Soy más vagán, po? ¡Ay, señor! Bueno, los hipsters, o sea, son una de las comunidades más tóxicas que hay, al igual que los emos, o sea, se enojan si, no sé, te gusta algún género popular, o no sé, pongamos de ejemplo el trap. ¿Te gusta el trap? Eri, automáticamente, Eri, ¡ay, un vendido de la sociedad! ¡Ay, es que a ti te esclavizas a la industria musical! ¡Ay, el TV! ¡Desaparece! Estoy consciente de que no todos los hipsters son así, hay personas hipsters que son súper agradables con los cuales puedes conversar y conocer bandas nuevas y abrir temas de mente, pero... Hay tipos que opacan simplemente ese grupito. ¿Está weón? La verdad es que este grupo no tiene mucho de dónde criticarle, por lo cual no haré un video tan largo haciendo, metiendo relleno estúpido sin sentido, aunque lo estoy haciendo ahora. Pero bueno, eso sería lo más destacable, espero que les haya gustado el video, si fue así regalme un like, si no fue así regalme otro like, suscribanse a su video con descripción para que ya no nos vimos. ¡Me llamamos un millón de suscriptores! ¡Me da un auto de Javito Imaginaria!